Vengo a pedirte solo un momento para que alivies mi soledad Voy caminando, amor, demorando, vivo extrañando tu palpitar Vuelve a mi lado, te quiero tanto, vuelve a mi vida, te lo asco ya Lleva una pena, lleva una herida, vuelve amorcito, no tardes más Yo te pido, vida mía, entregame tu dulzura Porque quiero tus caricias desbordadas de locura Llena de frío, sin ti amorcito, siento morirme de soledad Cariño mío, no seas tan malo, pues tu presencia me hace olvidar Vuelve a mi lado, tú eres mi amor, porque a tu lado yo soy feliz Estoy dispuesta a darte todo, pues lo que tengo es para ti Yo te pido, vida mía, entregame tu dulzura Porque quiero tus caricias desbordadas de locura Hoy